Los reclamantes solicitan al alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, recuperar la Plaza Condel para uso cívico y ciudadano. Los iquiqueños además están preocupados y molestos por la destrucción de las áreas verdes con fines comerciales. Es así que el texto lo hicieron llegar a la Municipalidad de Iquique para que el jefe comunal pueda impedir la instalación de los establecimientos comerciales, ello mediante la invalidación de los actos administrativos del periodo anterior. Según la Oficina Parlamentaria del Diputado Hugo Gutiérrez, quienes acogieron a los ciudadanos y los representan en esta solicitud, el texto hace ver la invasión que hubo de la Plaza Carlos Condel. La Oficina Parlamentaria del Diputado Hugo Gutiérrez, en representación de cuatro ciudadanos, cuatro iquiqueños, ha presentado una solicitud de invalidación ante el alcalde Jorge Soria Quiroga, a objeto de que él deje sin efecto los permisos, tanto de edificación como de funcionamiento de los locales comerciales que la antigua administración de la exalcaldesa Mirta Dubós autorizó. Si bien la Municipalidad de Iquique es objeto de querellas de parte de la concesionaria de los estacionamientos, el Consejo Municipal aprobó la contratación de abogados externos para revisar el contrato de la exalcaldesa Mirta Dubós. Además, se quiere aclarar qué pasó con más de 500 millones de pesos que la empresa Iquique S.A. debía entregar a la administración anterior de Dubós para la construcción del paseo de la calle Vivar. Esta presentación de invalidación nace claramente de un grupo de ciudadanos preocupados, de iquiqueños que llevan durante muchos años, que a ellos les tocó disfrutar de la Plaza Condel cuando efectivamente en un centro cívico era un área verde y ahora ellos ven con mucho malestar, con mucha nostalgia, como una administración nefasta ha entregado esta plaza para fines comerciales, dejando de lado cualquier tipo de participación ciudadana, a nadie se le consultó nada. Ellos estimaron conveniente que era mejor tener un mall instalado en una plaza pública que efectivamente generar un centro cívico donde los ciudadanos pudiesen compartir o en definitiva recrearse, que esa era la instancia primaria de la Plaza Condel. Ahora el alcalde Jorge Soria deberá revisar el reclamo de los ciudadanos que recuerdan con nostalgia las áreas verdes y gran espacio de encuentro que fue en un pasado cercano a la Plaza Condel que se ubica en el corazón de Iquique. Gracias por ver el video.